La transición de energía es una tarea gigantesca. Necesitamos diseñar y construir una infraestructura de energía enorme para el mundo. Empezando en el año 1990, el mundo dependió en combustibles fósiles por 80% de la energía. Hemos intentado que opiniones fundadas sirvan para que todos los interesados en el sector tengan puntos de referencia para hacerlo con más datos, con más reflexión. Y sabemos que aumentamos muchísimo la energía renovable, pero fue básicamente para abastecer el aumento de demanda. No solamente estamos tratando de manejar una transición energética. La orden global que hemos tenido nos ha explotado en frente a nosotros. Son muchas las personas del sector quienes nos quejamos de que en muchas ocasiones no se toman las decisiones con la profundidad de análisis y de consideración que son imprescindibles en un sector tan, tan, tan complicado como es el sector de la energía. El ambiente de financiación no se ha convertido más fácil con las inversiones de interés. Cuando miramos el flujo de inversión, la industria de energía, es claramente no es tan grande para financiar esto. Me acuerdo completamente, Thomas, con los niveles de inversiones públicas. Sin embargo, el riesgo de inversión de inversiones públicas y las instituciones públicas, los profiles de inversión de inversión no son tan atractivo para movilizar capital rápidamente. No es una cuestión de incrementar dos o tres veces. Es un desafío de incrementar 10 veces o más. Lo que es la regulación de smart, me gusta este H2 Global approach. El productor pide por, esto es el precio que voy a vender el hidrógeno para, y el demand sector pide por, esto es el precio que voy a comprar de ti. Y luego el gobierno, por el periodo de tiempo, en el periodo de tiempo donde esto no está encajando, es el precio que voy a comprar de la billa. Estamos manejando dos transiciones energéticas al mismo tiempo. Lo que vemos es que tenemos un mundo económico energético del día de hoy y la demanda es lo más difícil cambiar. Si no resolvemos el problema de Asia, fallamos totalmente, globalmente, con la transición energética. Lo que creo que es positivo es que, creo que es muy claro con los inversores, en particular, lo que está sucediendo con el SATIC 2030, lo que está sucediendo en China. Creo que todos están tomando este gran desafío y, a un certain extent, estamos competiendo con los demás, lo que creo que es bueno.